mundial, porque está dando que hablar esto que ha sucedido, ¿no? Con respecto a Estados Unidos, al ataque, a Irak, digamos, y qué consecuencias esto puede llegar a traer. Y también en lo que es el precio del petróleo. Para hablar de este tema estamos en comunicación con Oscar Balestieri. Él fue asesor en el Senado de la Nación sobre recursos energéticos y servicios públicos. ¿Qué tal, Oscar? Buen día, ¿cómo te va? Buen día, buen día, ¿qué tal? ¿Qué tal? Sí, vos estás poniendo ahí un título que creo que es preocupación mundial, ¿no? Sí, sí, preocupación mundial. Evidentemente no podemos hacer nada sobre el conflicto este tremendo donde, por decirlo, se legaliza que se puede matar a alguien en cualquier lugar del mundo. Sí. Pero lo importante es cómo nos llega a nosotros, a los argentinos, en este lejano extremo de Sudamérica. Mira, hay un tema que es fundamental, que es desconectar los precios internos de la Argentina de los precios mundiales. Esta ha sido la política, digamos, el núcleo de la política del macrismo, y creo que es exactamente el núcleo de las políticas que debemos adoptar para construir una sociedad más justa, libre, soberana. El precio del petróleo es cierto, se puede exportar, pero el que se utilice internamente, y cuando uno dice petróleo me dice nafta, gasoil, gas, etc., ¿no? Sí. Tiene que estar ligado a los costos reales de producción en la Argentina, que no tienen nada que ver con los costos mundiales. Una cosa es el petróleo que se exporta, que obviamente se venderá al mejor precio que se pueda en un mercado internacional. Pero el petróleo que se usa internamente, que es el 90% o el 95% del petróleo y gas que se extrae, tiene que desconectar sus precios. Así como se está tratando de desconectar los precios de la comida, a través de la retención y toda una cantidad de medidas, porque no tiene sentido que nosotros estemos pagando el pan, la nafta o el gas a precio internacional cuando son producidos con costos argentinos. Es cierto que el petróleo tiene un componente de maquinaria, de capitales extranjeros, etc. Pero bueno, uno hace una fórmula polinómica. Dice, ¿cuánto influye esto? Lo mismo que era un auto. Es decir, es un auto que se vende en la Argentina, tiene por ahí la mitad de sus piezas importadas, pero el resto se hace en Argentina. Entonces el costo total no es el costo de afuera. Con el petróleo pasa lo mismo. Hay maquinaria, hay piezas, hay equipamiento que se trae, obviamente, del exterior, en divisas. Pero el resto es trabajo argentino. Y lo que pagan como regalías también son a costo argentino. O sea que... Aquí hay un concepto básico. Tenemos que desconectar los precios de nuestra comida, de nuestros combustibles, de nuestro servicio, de los precios internacionales. Porque este fue el proyecto del macrismo, que fracasó oportunamente, por otra parte. Pues si dijéramos, fue un proyecto exitoso, pero no lo fue. No lo fue porque, claro, claramente. Ahora, vos con este análisis, digo, traes un poco de alivio y de, digamos, no estar tan alarmados por lo que está pasando, sino que tranquilamente todo puede seguir su curso sin tener demasiada alteración en este contexto global, ¿no? Digo, en cuanto a la Argentina. Es posible, pero las presiones que va a sufrir el gobierno con esta cantinela repetitiva, el petróleo vale lo que vale en el mundo. Claro, claro. El trigo vale lo que vale en el mundo. Sí, sí, eso lo pueden repetir, pero la experiencia de Argentina es que se pueden... Hay experiencias históricas donde hemos desconectado los costos internos. Tampoco son muy lejanos, ¿no? Los últimos gobiernos de dentro de Cristina, con las retenciones, con el precio controlado del petróleo, conseguían que los costos argentinos, no solo los costos de vivir, sino los costos de producir. Una empresa en Argentina tiene que producir con precios de la energía, con costos de la energía argentina, ¿no? Con los costos que se les ocurre fijar en... Que sea en Chicago. Claro. Pero esta es una discusión fuerte, importante, ¿no? Y las presiones que va a haber sobre el gobierno para que con esto el precio, el petróleo, luego en todos lados lo mismo. Y no es así. O sea, presiones que ya se van a empezar a dar, decís vos, en este comienzo de gestión de Alberto, ya... Ya, 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 claro, claro, claro. Ya empieza, amenazan con que en vaca muerto no va a haber inversiones. Y bueno, y esto es una difícil pulsada política, ¿no? Pero yo le tengo, creo que tal, por la felicidad y en confianza al gobierno de Alberto Fernández, en cuanto a la defensa de los índices nacionales. Tal cual, tal cual. Y que no cunda el pánico, digamos, también escuchándote a vos me parece que pones un poco de claridad y de sensatez, digamos, de lo que se puede hacer de un pequeño margen, aunque haya presiones, aunque haya un montón de factores internacionales, que hacen a lo que quiere, digamos, este gobierno, al objetivo que se traza, a los ideales que tiene, y que, bueno, va un poco en esa línea, ¿no? Es un poco remarcar que esto no es una utopía, que es algo posible, que se hizo en otros momentos, que la historia argentina está llena de estos ejemplos, no solo en los gobiernos de Néstor y Cristina, antes en los gobiernos peronistas históricos, también se controló todo el costo de la comida a través del diáfrico, es decir, son temas largos de... Pero lo fundamental es esto, es decir, no debemos asustarnos, no debemos actuar por miedo, y sí tener firmeza, confianza y apoyar fuertemente al gobierno en estas medidas que son una pulseada importante, no es una pulseadita de barrio, estamos pulseando con los grandes intereses internacionales. Ahora, te consulto, ¿no? Uno leyendo lo que sucede y vuelvo afuera, que habrá contrapartida, que habrá represalia, que se va a agudizar, ¿eso no hace las cosas más difíciles como para que nosotros también sigamos insistiendo en ese rumbo propio, desatendiendo un poco, desconectando esto que vos decís? Sí, es cierto, son momentos difíciles, pero vos sabés que es fundamental esto, mira, esto hace también a cómo nos insertamos en el mundo. Nosotros no tenemos nada que ver con el conflicto que está insertando Trump contra el Islam. En la Argentina, los musulmanes, los judíos, los católicos, los protestantes, convivimos en paz. Hemos construido una sociedad que lo sabe hacer. Esta islamofobia que está instalando Trump y el norteamericano, no debemos hacer lugar. En la Argentina esto no existe. Bueno. Y es muy importante remarcar esto, ¿no? Es una de las grandes virtudes de la Argentina, de una sociedad donde convivimos con diferencias de religiones, con diferencias sociales, donde hay un diálogo interreligioso frecuente, evidente. Sí, bueno, tenemos el Papa, viste, también, que... Y además, sí. Además de todo. Que se mandan unas jugadas que hasta nosotros nos sorprenden. Sí, 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 sí. Pero es verdad lo que decís. Bueno, ojalá que se puedan mantener los precios. Oscar, te agradecemos. No sé si querías agregar algo más, digamos, pero queda bastante claro esta idea que traías más que nada al principio, esto de desconectar los precios... Desconectar los precios nacionales de estos precios mundiales, porque ese es el proyecto del Macri, porque fracaso, además. Claro, claro. Bien, bueno, te agradecemos muchísimo la palabra. Gracias. Gracias. Hasta luego. Adiós. Un abrazo. Oscar Balestieri, que, bueno, es arquitecto él y nos ha hablado, bueno, de lo que tiene que ver con los precios en cuanto a qué repercusión puede tener este conflicto de Estados Unidos e Irak.